¡Titan! ¡Titan! El rap es un ton, chico, rapper se nace Muchos ya rapean, porque los demás lo hacen Buenos MC's que dan pocos, hoy suenanme que treces Que ahora irían hacen rapers, entre los que no asisten Rapean utilizando unas frases en inglés que no sé donde las aprenden Que si yo soy la boss, I'm the king, I'm the boss Si le dices que lo traduzca dirá, yo también lo digo Porque lo dice Rick Ross, son los que escriben mentiras Tengo bitches, tengo money, tengo Hammer y Ferrari Pero monta el coche de 100 en 100 para irse a una party Comprendo la frase de cada uno con lo suyo Pero si el rap se malgasta es por la culpa de ellos A ver, ¿cómo vas a hablar de pizza y de asados pollos? Cuando en casa desayunas con azúcar y con pollo El rap se malgasta por MCs de mala hierba Que hasta incluso ya rapea a uno que no ha llegado a ESBA Que sus rimas sacan chispa aunque mienten, tú te flipas MCs, te sirve Que tenéis, pistolas ojeringas Que vendéis, harina o cocaína Si os vivís en las nubes Bajad ya, bajad ya Malabu no es New York 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 Jajaja Gracias.